Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente jueves para todos. Los saludamos y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Los personeros de Cravo Norte, Arauquita y Arauca han sido amenazados por los grupos al margen de la ley. Dos de ellos salieron ya del departamento. El Ejército Nacional responsabilizó a las disidencias de la FARC del ataque con una volqueta bomba contra el batallón Entame. Solo causaron daños materiales. Cayó alias Miguelito, el responsable del asesinato de dos policías en Arauquita. También se presentaron otras capturas en otros municipios. Con el acta firmada por la Asociación de Carromuleros y la Alcaldía de Arauca, en meses anteriores, la Asociación de Trabajadores de Tracción Animal levantaron la protesta. 9.000 millones de pesos fueron asignados para el sector de Peralonso, en Arauquita. Los recursos llegarán luego que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo. Asamblea Departamental hará reconocimiento a los comerciantes del departamento de Arauca. Se escogerán dos por cada municipio. Ejército capturó en las últimas horas a dos presuntos integrantes del ELN en el municipio de Saravena. Son sindicados de varios delitos cometidos en esa municipalidad. Y tres personeros del departamento de Arauca han sido amenazados por los grupos al margen de la ley. Dos abandonaron la región y uno cuenta con esquema de seguridad en el departamento. Tres personeros del departamento de Arauca han sido amenazados por los grupos al margen de la ley en los últimos días en esta región del país. La más reciente es la personera de la capital araucana, Xiomara Sánchez. Desafortunadamente el conflicto armado en el departamento de Arauca se está escalando de manera progresiva. Y en este caso, además del altísimo número de personas que han perdido la vida, también se suma el tema de las amenazas y concretamente las amenazas contra las cabezas del Ministerio Público en los municipios. No solo el municipio de Arauca, sino también el municipio de Cravo Norte y el municipio de Arauquita. Son tres personeras que están amenazadas. Dos están fuera del departamento de Arauca ejerciendo su papel desde la distancia. La doctora personera de Arauquita permanece en el municipio, pero con un esquema de protección. Y también tenemos dificultades con el ejercicio del Ministerio Público para los municipios de Puerto Rondón y de Saravena. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca desconoce las procedencias de las dichas amenazas. Ciertamente desconocemos la procedencia de las amenazas, desconocemos la procedencia de estas limitaciones que se están imponiendo al Ministerio Público, pero sí advertimos el grave riesgo que hay para los derechos humanos en estos municipios que se están quedando sin Ministerio Público. El Ministerio Público de Arauca sigue emitiendo las alertas tempranas en esta región del país. Las alertas tempranas continúan con plena vigencia, en este caso para los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca. Y recordemos que hay otras alertas tempranas un poco más antiguas emitidas por el Ministerio del Interior cuando tenían este papel motivadas por los informes de riesgo que emitía la misma Defensoría del Pueblo. Para el Defensor del Pueblo Regional de Arauca, el departamento sigue siendo una región epicentro del conflicto armado. Nosotros sabemos que Arauca sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado y por desgracia la población civil sigue sufriendo. El Defensor le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que acaten las alertas tempranas que hace la Defensoría del Pueblo. Las llamadas son las de siempre. Lo primero es a que se acaten las recomendaciones que hace la Defensoría del Pueblo a través de las alertas tempranas, de manera que se tomen medidas de prevención y de protección para la población. Pero también tengo que hacer un llamado para que se respete el derecho internacional humanitario en el departamento de Arauca. Mientras tanto, la personera del municipio de Arauca, Xiomara Sánchez, sigue despachando desde otra ciudad del país por su seguridad. Y con un cilindro bomba atacaron el Batallón del Ejército Nacional del municipio de Tame sin que dejaran ninguna víctima. Las autoridades responsabilizaron a las disidencias de las FARC del ataque. El Batallón del Ejército Nacional de Tame, General Rafael Navaspardo, fue atacado con varios artefactos explosivos lanzados desde una volqueta que fue acondicionada el pasado 10 de abril del presente año. En un comunicado de prensa emitido por la Fuerza de Tarea Quirón, dice lo siguiente que en las instalaciones del Batallón de Ingenieros Militares Nº 18, General Rafael Navaspardo, ubicada en el municipio de Tame, Arauca, fueron blancos de un ataque con explosivos por parte del Grupo Armado Organizado GAO Residual, estructura primera de las disidencias de la FARC que delinque en esta zona del país. Los hechos que se registraron el pasado 9 de abril, era aproximadamente las 4.40 de la tarde, no dejaron personas comprometidas, solo algunas afectaciones materiales de la guarnición militar. También señala el comunicado, mencionadas armas no convencionales, lanzadas desde un vehículo tipo volqueta, ubicada por los terroristas en una zona boscosa a las afueras del cantón militar, son una clara infracción al derecho internacional humanitario, lo que se ha convertido en una constante por parte de los grupos criminales que permanentemente usan armas y métodos ilícitos de guerra, poniendo en grave riesgo a la población civil. Las tropas realizan operaciones de registro y control militar del área para dar con los responsables de los hechos, mientras en el sitio, el equipo de explosivos y devoluciones SD, Delta, destruyó controladamente dos cargas más que habrían quedado sin detonar. El Ejército Nacional rechaza este tipo de acciones terroristas que atentan contra la fuerza pública y ponen en riesgo la seguridad de la población civil en el departamento de Arauca. Y varias fueron las capturas realizadas por la Policía Nacional en diferentes municipios del departamento. En Arauquita se capturó alias Miguelito del ELN, quien asesinó a dos policías en esa localidad. La Policía Nacional logró en las últimas horas la captura en el municipio de Cravo Norte de dos personas que transportaban dos kilos de marihuana, el cual iba a ser comercializado en esa localidad. En el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria Seguridad con Legalidad en el departamento de Policía Arauca, reportó los siguientes resultados. En el municipio de Cravo Norte, unidades adscritas a la Policía Cravo Norte, en compañía con el Ejército Nacional, lograron la captura de dos sujetos con un kilo de marihuana. Sale del mercado belícito cerca de 500 dosis. El segundo comandante del departamento de Policía Arauca confirmó la captura en el municipio de Arauquita de alias Miguelito, integrante de la guerrilla del ELN. Otro resultado importante en el municipio de Arauquita fue capturado por orden judicial el sujeto conocido como Miguelito, integrante del ELN. Este sujeto se sindica del homicidio de dos uniformados en el año 2012 y el hurto de sus armas de dotación, dos fosiles. En la capital araucana, mediante una orden judicial, se logró la captura de dos personas por el abuso de acceso carnal abusivo. Mediante orden judicial, en el municipio de Arauca, en el barrio Villa María, se capturaron dos sujetos por el delito de acceso carnal abusivo, con menor de 14 años, mediante orden judicial. Son los resultados para reportar de los diferentes planes realizados en el departamento de Policía Arauca. En el municipio de Arauquita se capturaron dos sujetos por orden judicial. Fueron hechos en el municipio de Arauquita. Fueron en el barrio Villa María, en jurisdicción del municipio de Arauquita, donde se capturaron los dos sujetos por orden judicial, por el delito de acceso carnal abusivo, con menor de 14 años. La Policía Nacional en Arauca invitó a la comunidad a denunciar ante las autoridades competentes. Importante siempre invitar a la comunidad para que nos reporten cualquier situación que se presente en sus comunidades a las líneas de emergencia 1, 2, 3 y se vinculen a los programas de participación ciudadana que lidera la Policía Nacional en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Alias Miguelito es integrante del ELN y participó en el asesinato de dos policías en el municipio de Arauquita. El sujeto conocido con el alias de Miguelito pertenecía a, era integrante del ELN y él participó en la muerte de los dos uniformados en el asalto en plan pistola, donde murieron dos uniformados y se le hurtaron sus armas de dotación, que eran dos fusiles. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca por parte de las autoridades de esta región del país. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí, la política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente y para la gente El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y entre otras informaciones Los carromuleros levantaron la protesta de la plazoleta de la alcaldía Luego de que el alcalde diera a conocer el acta donde se adquirieron los compromisos en meses anteriores La administración adelanta los trámites de los recursos al SEM Los carromuleros del municipio de Arauca levantaron la protesta que mantenían en la plazoleta de la alcaldía Luego que el alcalde de Arauca les diera a conocer los compromisos adquiridos en meses anteriores con esta asociación Con los señores de Azotas que son los carromuleros en el municipio de Arauca Hace más de nueve años La administración municipal viene haciendo unas labores ingentes para hacer esta reconvención Esta reconvención donde estos señores o esta asociación Pasen de este transporte a algo más formal En estos momentos pues por el maltrato animal El código de policía los ha regulado Y prácticamente que los mandó a recoger Sin embargo como alcalde Inició una estrategia desde el año 2016 Con los directivos de Azotas Me he reunido con ellos en varias oportunidades Donde han estado como garantes La Procuraduría de Arauca La Personería Y la Junta Directiva de Azota Con sus asociados Según el alcalde de Arauca La asociación de carromuleros se han hecho llevar Por personas de la capital araucana Instaurando algunas denuncias Los señores dejándose llevar Por algunos personajes de Arauca Nos han colocado unas denuncias en la fiscalía Nos han colocado unas quejas en la Procuraduría Y unas quejas en la Contraloría Diciendo que el alcalde de Arauca Se les llevó unos recursos Se los robó En pocas palabras Que son de ellos Le quiero decir de manera clara Por estos medios de comunicación Que la alcaldía municipal Cualquier alcaldía de Colombia No puede destinar unos recursos Para unos particulares Eso está prohibido por ley Las alcaldías no pueden regalar Insumos No pueden dar este tipo de cosas Lo único que yo estoy haciendo Es un convenio Que veníamos trabajando Para una reconvención con ellos La ley le exige a la Administración Municipal Que debe capacitar a esta asociación Y eso es lo que va a hacer La alcaldía A nosotros lo que nos dice la ley Es que los tenemos que capacitar Y hemos buscado a la Cámara de Comercio Lo cual tampoco les gustó a ellos Los hemos capacitado con el SENA Porque a ellos mismos les costa He buscado los convenios con el SENA Para hacer una ruta Donde los podamos mejorar a ellos Aquí tengo un acta que se firmó El 4 de febrero de este año Donde los señores de Azota Se comprometen a que el alcalde Le gire unos recursos al SENA Que corresponden a 279 millones de pesos Que hemos aforado para ayudarlos En este momento está la certificación de giro Para el SENA El alcalde de Arauca Lo único que ha querido es ayudarles Para que estos señores Entren en una formalización De un trabajo mucho más digno Donde ellos dignifiquen a sus familias Y donde no haya el maltrato animal El burgomaestre aseguró Que su administración ha estado atenta A los problemas de la asociación de carros muleros La alcaldía municipal de Arauca Ha estado presta a colaborar Hacia esta asociación Pero que estamos en un año político Y lo único que están buscando Es buscar el caos El desorden Y vienen y nos hacen unas vías de hecho Donde nos parquean A unos animales A unos burros Que están llevando el sol Que no les dan comida Que no les dan agua Y tomándose el palacio municipal De una manera abrupta Cosa que no corresponde A la realidad de lo pactado Es un acuerdo Es un acta Del día 4 de febrero Del presente año Donde yo como alcalde Le estoy cumpliendo al SENA Demandarle los recursos Para que el SENA Los capacite Y les ayude En la reconvención Laboral Que fue lo que se pactó Los socios de esta asociación Se deben sentar Y llegar a un mutuo acuerdo Para buscar los proyectos productivos Lo único que le solicito A los señores miembros de Azota Es que conversen entre ellos Y que llegue a una sola línea Porque en estos momentos Andan dispersos Cada uno anda por su lado Diciendo es que yo quiero Que me den un camión El otro pide una moto El otro pide una finca El otro pide una cauchera Y así es muy difícil Que se llegue a un acuerdo Y en segundo lugar Quiero denunciar Por estos medios Que cuando se comenzó Con este trabajo Habían 14 carromuleros En el municipio de Arauca Y que apenas se dieron cuenta Que había unos recursos Para la reconvención Nos subieron a 56 Donde entra toda una familia Entra el esposo La esposa y los hijos Hombre vamos a ahogar el limpio Arauca La administración municipal Se encuentra realizando Los trámites De los recursos Para girarlos al Sena Y la unidad nacional De gestión del riesgo Asignó 9 mil millones de pesos Para el sector de Peralonso En Arauquita Los recursos llegaron Luego de que se apruebe El plan nacional de desarrollo La administración departamental Adelanta gestiones A nivel nacional Para buscar los recursos Para el mantenimiento De la vía En el sector de Peralonso En Arauquita El tema de Peralonso En el municipio de Arauquita Es un tema que desde el año pasado Pues nos viene preocupando Y hemos venido adelantando Gestión a nivel nacional El gobernador ha estado En más de tres reuniones Con el director nacional De gestión del riesgo Y pues se logró Que la unidad nacional De gestión del riesgo Hiciera varias visitas Y levantaran un proyecto Para desarrollar una obra De choque Que hubiéramos querido Que hubiera sido Una obra definitiva Pero infortunadamente Los costos son muy elevados Y por lo menos Se logró que Levantaran un proyecto Para una obra de choque Que tiene un costo De alrededor de 9 mil millones De pesos Un recurso Que va a colocar El gobierno nacional A través de la unidad nacional De gestión del riesgo Sin embargo La preocupación En este momento Radica en el hecho Que pues ya a la fecha Es de abril Entrando la temporada Una temporada invernal No se ha iniciado obras El secretario Gobierno Departamental Manifestó que El Ministerio de Hacienda No ha podido girar Los recursos Para esta obra La razón Que nos ha dado La unidad nacional De gestión del riesgo Es que no ha habido Todavía el giro De parte del Ministerio De Hacienda De los recursos A nivel de gestión Del riesgo Y pues tal como Lo manifestó El diputado El diputado Dumar Con una gestión Que se está haciendo Con el Congreso De la República Y al Ministerio De Hacienda La respuesta Es que los recursos Se van a girar Después de ese O que por lo menos Se le da una cita A una comisión Que piensa ir Del departamento Arauca En cabeza De los diputados Y con el apoyo De congresistas Como el Representante A la Cámara Carreño Y el representante Nero Rincón Pero hasta después De Semana Santa Y que la conclusión Es que los recursos Se giran después De aprobado El plan de desarrollo La gobernación De Arauca Cree que la Unidad Nacional de Gestión Del Riesgo Aportará los recursos Para este sector Del departamento De Arauca El panorama No está muy claro El panorama No está fácil Obviamente Tenemos la certeza De que la Unidad Nacional de Gestión Del Riesgo Va a aportar los recursos Y que va a hacer la obra Pero obviamente Sería en plena época Invernal Donde va a ser muy difícil Y mientras tanto Pues corremos el riesgo De que Arauquita Puede haberse Arauquita y Arauca Se pueda ver Afectada Y aislada Por alguna Situación que se presente Con la ruptura Del jarillón Que hay Y obviamente Se puede dañar También La vía alterna Que se está Terminando de ajustar En este momento Con mil millones de pesos Que asignó El gobierno departamental Los recursos Asignados por el Departamento de Arauca Son para destaponar El río Arauca En el sector del vapor El presupuesto Asignado Para esta vigencia Es de mil 160 millones de pesos Y es un recurso Que ya está Comprometido Con un proyecto Para Destaponar El río Arauca El sector Del vapor No tenemos Más recursos Estamos esperando Pues A ver si es posible A través de La adición De recursos De superávit Contar con algún Recurso Para poder Solucionar Algunos puntos Críticos Que tenemos En el municipio De Arauca Y en otros Municipios Del departamento La unidad nacional De gestión Del riesgo Asignó 9 mil millones De pesos Para realizar Los trabajos En Peralonzo En Araujita Con los 9 mil millones De pesos Que apropia La unidad nacional De gestión Del riesgo Se da una solución Una obra de choque Pues obviamente Si se va a solucionar Pero de igual forma Hay que ir Un poco más allá Y tiene que hacerse Un estudio Hidráulico Del río Que pues lo estamos También avanzando Pero tiene su demora Con el fin De determinar Finalmente Cuál puede ser Una obra definitiva Que se deba Desarrollar En este sector En el sector De Peralonzo En Araujita Los diferentes vehículos Están transitando Por un carril De la carretera En este momento Hay una obra Provisional Una vía Perdón Provisional Que está a un costado Del jarillón Que se está prácticamente Llevando al río Por ahí está transitando Todo tipo de vehículos Y se está adecuando Una obra Una vía Alterna Que pues Va a permitir El tránsito Especialmente De vehículos livianos No va a quedar Acondicionada Para vehículos pesados Y pues sabemos Que ahí dependemos De la buena voluntad También de los transportadores Y que acá Traten las medidas Y la señalización Que se va a ubicar Porque si empieza A transitar vehículos Pesados por esta vía Pues no nos va a durar Más de un mes Los recursos Serán enviados Luego que el gobierno Nacional Apruebe El plan nacional De desarrollo Y la asamblea Departamental A dar reconocimiento A los comerciantes Del departamento De Arauca Se escogerán Dos comerciantes Por cada municipio Del departamento Por la crisis económica Que atraviesan Los comerciantes Del departamento De Arauca El diputado Carlos Hernández Propuso Darle un reconocimiento A algunos comerciantes De esta región Del país Lo que hicimos Fue una proposición Que en su momento Ya la realizamos El año Inmediatamente anterior Donde Entendiendo Las dificultades Por las que atraviesa No solo El departamento De Arauca Yo lo diría Que todo el país Ahorita hay una Una situación económica Bastante dura Y que departamentos Como el nuestro Pues se refleja Con mayor dureza En el entendido Que no tenemos La dinámica comercial Que permita Ejercer unas condiciones O tener unas condiciones Importantes Para el ejercicio Comercial Por eso Desde el año anterior Hice la proposición Este año igualmente De hacerle un reconocimiento A los empresarios Que sinceramente Por encima De las dificultades Tan grandes Que tiene el departamento Logran sostenerse En el comercio Logran sostener Una nómina Generan empleo Y que desafortunadamente Nosotros Desde el estado De la parte institucional Difícilmente Le hemos podido Brindar Esa condición De gratitud Aunque la asamblea Departamental No cuenta con recursos Para estos reconocimientos Si se puede tener en cuenta A los comerciantes Si bien es cierto No tenemos los recursos Pues por lo menos Dignificar Mostrar lo importante Que es para Para el departamento Para sostener Toda esta dinámica Estratégica De equilibrio comercial Y sostenerse Dentro de las dificultades Por eso Se hizo Hice la proposición Afortunadamente Pasó La mayoría Estuvo de acuerdo Que de la asamblea Como diputado Del departamento En pleno Le hagamos ese reconocimiento Entonces una de las grandes Propuestas Es esa Y de pronto Saldrían algunos Que decían Pero bueno Es que son tantos comerciantes Claro que lo sabemos Que son bastantes Pero por lo menos Ese que le decimos Venga por favor Porque la cámara De comercio Nos dice Efectivamente Es una persona Que viene cumpliendo Con sus obligaciones Dentro del tema comercial Pues le decimos Que por favor Le diga A esos comerciantes Con ese reconocimiento Que gracias Por aportarle Tanto al departamento De Arauca Según el diputado De Arauca Carlos Hernández Se le hará reconocimiento A dos comerciantes Por municipio De la misma manera Lo hicimos el año pasado Vinculamos dos comerciantes Por cada municipio Y efectivamente La idea es esa Pero más que Quien se vincula Es que se lleve Ese mensaje De gratitud De reconocimiento Al sector comercio Aquellos que Por encima De todos esos gravamen Que existen Dentro de la ley Pues logran sostener Su ejercicio comercial Ese es el reconocimiento Que le hacemos Desde la asamblea Me parece que es importante Como le explicaba A mis compañeros No podemos entregar recursos Porque no los tenemos Pero por lo menos Si podemos decirle Gracias De verdad Por ese ejercicio Que ustedes hacen Por Arauca Con este reconocimiento Se motivan A los comerciantes Del departamento de Arauca A raíz de la crisis económica Que atraviesan Y más que motivarlos Es decirles De aquí Que entendemos La situación Del tema comercial Yo personalmente Siempre lo he dicho Hacer empresas Es de las cosas Más complejas Que existen De cada 10 empresas Que se intentan arrancar Difícilmente Dos, tres Logran sostenerse Entonces bajo esto Nosotros que entendemos Por lo que pasa El sector comercio Que entendemos El ejercicio tan grande Que hace el empresario Pues he querido Que en la asamblea departamental Junto con mis colegas Compañeros de la Duma Le podamos dar Esa gratitud Le podamos generar Esa reconocimiento Lo digo una vez más Y esa es la proposición Que el día de ayer pasó Para el día 17 de julio Que muy seguramente Los estamos invitando Ustedes Para que nos ayuden También A darle esa gratitud A decirle que gracias Por ese ejercicio Por hacer patria Como lo digo yo En el departamento de Arauca Con las dificultades Que todos conocemos La proposición Del diputado de Arauca Carlos Hernández Fue aprobada Por la asamblea departamental Vamos a una breve pausa comercial Y en minutos Más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina Y deporte con compromiso Estos y muchos más Son los componentes Que tus hijos encontrarán En las escuelas De formación deportiva De confiar En fútbol mixto Voleibol Baloncesto Y microfútbol Con procesos metodológicos Para una vida saludable Y la incorporación De tus hijos A la práctica del deporte De manera progresiva En escenarios seguros Las escuelas De formación deportiva Son un programa De confiar Porque en confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser Nuestro reportero Con la sección Denuncia ciudadana En su noticiero La lupa araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar cualquier tipo De denuncia En su barrio O municipio Del departamento De Arauca Y enviarlo al correo La lupa araucana Arroba gmail punto com O al whatsapp 322 303 6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La lupa araucana El primer noticiero Del departamento De Arauca Inicia la carrera Por la gobernación De Arauca Asamblea Alcaldías Y los siete consejos De cada municipio Conozcan sus hojas De vida aquí La política En la lupa Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre A sitios web Y aplicaciones confiables Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular El 122 Fiscalía general de la nación Una fiscalía de la gente Por la gente Y para la gente Y el ejército nacional En Saravena Capturó a dos presuntos Guerrilleros del ELN A los que se les indican Varios delitos Los capturados Son conocidos Como alias Claudia Y alias Jason O Toto Tropas de la fuerza De tarea Quirón En operaciones militares Coordinadas con la Seginis y Pol De la Policía Nacional Y la Fiscalía General De la Nación Lograron en las últimas horas Capturar a cuatro personas Presuntamente vinculadas Con el Frente de Domingo En la Insáenz Del ELN En el municipio De Saravena Las dos primeras capturas Se efectuaron En el cumplimiento A distintas órdenes judiciales Proferidas por el Juzgado Promisco Municipal De Pajarito Boyacá Que vincula A alias Claudia Con delitos Como homicidio Tráfico De fabricación Y porte de estupefaciente Utilización de medios Y métodos ilícitos De guerra Concierto Para delinquir Agravado Con fines de terrorismo Y rebelión Estos dos últimos delitos También atribuidos A alias Jason O Toto Alias Claudia De 29 años De edad Era integrante De la red de apoyo Al terrorismo Cabecilla De milicias Encargadas Del apoyo A la inteligencia Delictiva Y coordinadora De actividades Terroristas Vinculadas Como la recolección De dinero Producto De las extorsiones Por su parte Alias Jason O Toto De 27 años De edad Los últimos 8 Dentro de la Organización Armada Ilegal Se desempeñó Como integrante Del frente De guerra oriental Cabecilla De la red De sicarios Para desarrollar Plan pistola Contra la población Civil Y la fuerza Pública Coordinador De la entrega De panfletos Alusivo A la extorsión Y del cobro De dinero Bajo la modalidad Delictiva De extorsión O comerciantes Y facilitador Para la compra Y recepción De material Logístico Para los cabecillas Del grupo Armado Organizado Finalmente En otra Efectiva acción Militar Fueron Aprendidos Dos sujetos Que se movilizaban En una motocicleta Marca Yamaha Que según Información Entregada Por la red De participación Cívica Iban a ser Adecuada Con explosivos Para atentar Contra las guarniciones Militares Y de policía De la capital Del Sarare De este modo El trabajo Coordinado Entre las diferentes Instituciones Del estado Permite Desestabilizar Ostensiblemente Al ELN Y neutralizar Sus intenciones Terroristas En contra De la población Civil Y la fuerza Pública A la vez Que se ratifique El compromiso Irrestricto Del Ejército Nacional Por brindar Seguridad Y hasta aquí Una misión más De su noticiero La Lupa Araucana Agradecemos Su permanencia Con nosotros A través De nuestras redes Sociales Y los invitamos A que se conecten Mañana viernes A partir De las 6 Y 30 PM Feliz noche Para todos De las 6